La transición hacia un modelo de economía circular requiere cambios no solo en los sistemas productivos sino también en las prácticas y patrones de consumo de todos los actores de la sociedad. Por lo tanto, las administraciones públicas desempeñarán un papel clave en la transición a un modelo de economía circular. La contratación pública ya no es un mero trámite administrativo, sino una herramienta para la consecución de los objetivos estratégicos. La contratación circular establece un enfoque de la contratación pública ecológica que presta especial atención a la compra de obras, bienes o servicios, contribuyan a cerrar los circuitos de energía y materiales dentro de las cadenas de suministro, minimizando y en el mejor de los casos evitando impactos ambientales negativos y la generación de residuos a lo largo del ciclo de vida. ViaZul ha desarrollado una metodología dentro del proyecto INCEP que puede guiarte a través de las prácticas básicas de compra circular. Nuestro objetivo es mostrarte ejemplos de buenas prácticas y formarte en cómo comprar en base a criterios circulares. Al mismo tiempo te enseñaremos a cómo explicar estos temas dentro y fuera de tu organización. Puedes consultar más sobre estos materiales y el resto de información del proyecto en nuestra web.